Hola! Hola que tengo el chico en el río de nuevo, hola amigos! Quiero compartir bien el stream, bienvenido un día más a otro stream. Bienvenidos a otro stream de Heyman 5, lo bartimos a algún problema técnico, En que están bien. Bueno, me hubiera sentido pelear por liga. Estaba peleando el Mechacum, así que... Y quizás después loco. El dibujo supuestamente. Tal vez también voy a... Y quizás el John Wick. De nada de hablar. La chállenguera. Fijos. R1. ¡Fight! ¡Namuke! 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 Es una manera de que puedes cobrar el esquema en todo lo que voy a aprender a usar. Y... Chibia. ¡Vamos! 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 ¿Qué piensas? ¿Por qué el acelera bien eso? ¡Maldita! einenmin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pucha, aquí estoy con sentimiento encontrado. Por un lado quiero que gane el... El Mechaku. Porque nos conocemos acá desde el tiempo. Por otro lado quiero que gane el Kenley. Porque fue uno de los que me enseñaron a usar a Grant. Y... Venía a seguir. ¡Viva! El Mechaku. ¡Viva! 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 Me está desafiando el Levere Empyre de nuevo. ¡Viva! No, ya se lo jugó. Me voy con el Mech. ¡Suscríbete! Y en este canal apoyamos al Mechaku. Voy a poner a Wade por dentro. Y el este el... ¿Quién ahí? ¡Encantar! ¡Gracias! ¿Quién ahí? ¡Undo el play, hundo el play! Y... Me tengo que lo voy a ir a chiver. No lo sabía. No, 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 no. No hay le daba, vamos a salir para esas. Me viene a pute un jugo. Mira. Se la detuvo de una. Oh. No hay si te veo como fué. No lo que era si te veo. Bien. Go. No, 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 no. Es verdad que este no... Está jugado igual, no dando dos personas a que vas a decir que no. ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy bien! Lo experiencian en el Battle seguramente. Con curiosidad para los que no sepan, el Mech Akuma no es jugador de Garou precisamente. Nada tranqui, no hay problema. Mañana yo lo encontrado en el torneo directo del Argento. Muy buena esa. Igual gracias por pasarte un platito para acá. No, ya si. Igual le sirvió cambiar al enano a un platito. Bien. 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 Bueno, Galex, ¿cómo estás ahí? Y... no alcanzo a eso parecer. Bien, apoyé. Transmitiendo peleas de liga por medio. Bien ahí. Por ahora estamos moviendo al Kenly contra el Mech. En este canal apoyamos al Mech. Igual me cae bien el Kenly. Bien, Galex. Bien. No. Bien. Bien, Galex, ¿quiste dar de... ...de pelear ahora? Yo voy a pelear con el de Hugo primero. Me persigueré que aquí el Ojo. No, 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 no. No, 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 no. Todo no hay Voy a esperar un poquito más Bien, le hizo el cáncer No, menos mal que el Jango y el Jango no se sacaron de la liga No, que hacernos pelear contra estos team, imagínate Habría jugado que iba a conectar Hola, boladito No, 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 no No hay nada No, no hay nada No hay nada No hay nada Bien ahí El mech igual No es pelea, no es pelea A ver dónde Ah, te busiste una guayita Caca Me dais Ah si verdad Voy a darle saber el Y Lo voy a usar en el chat Siempre hay mas bot que otra cosa Lo hagas igual Aprovecha darle las gracias Una vez mas a Razor Mike Por permitirme usar La canción Con El juego Ya Vayan a su canal Tiene muy buena Bien la guitarra Ahora voy a jugar contra el diabujo Yo prefiero agarrarlo verde Que se agarra, ya veo que se agarra práctica Después me va a ganar FA Bueno En todo caso Es raro una pelea de que no entre conmigo Bueno en todo caso Es raro una pelea de que no entre conmigo Que se agarra No Ya que se agarra No Que se agarra Que se agarra No 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 el cibo del mecho cuba con el kenly ah si, fue el dibujo, se metió hace poquito se metió hace poquito, no es que mi legato se bajó al final la verdad no me equivoco si se bajó o lo bajaron igual esta con problemas de... con el computador entonces justito lo avisé por acá y el dibujo se dio carajo si, 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 si no, si, 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 si y que aviso el argento y justito es un accidente porque aviso al menos cuando estaba en En... en stream, entonces fue como... Ya. En todo caso, he visto desde ese punto de vista. No sé qué gustito ese día ya, avisaron, yo estaba en directo, así que yo se fue como súper rápido. O sea, súper rápido el aviso. Y entonces el dibujo dijo, ya, lo voy a tratar. Y yo como, ah bueno. Y después hubo otro compa de otro server, que empezó hace poquito con los juegos de pelea. Y dijo, ya tranquilo, también quiero tratar. Y le dio risa porque me dieron primero el otro antes que el dibujo. ¡Oh! Cosas de la vida. ¡Hasta ya! Cabele de fondo, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Muño, no! ¡Muño, te paras! ¡Muño, te paras! ¡Muño, te paras! ¡Muño, te paras! ¿Que carajo? ¡Muño! ¡Eto que no! ¡Eto que no te pasa! ¡Muño, no te paras! ¡Para! ¡Muño! ¡Muño, tu cuesta! ¡Muño! ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! Esa era una acción, que voy a hablar con Trelibus Noooo Si, si, anteo Gido está agarrando el ritmo del dibujo Por seguro se lo viene después luego Noooo Me vendí solito Vamos Me vendí solito en esa super Menos mal que está en top 100 la porquería me mata Round 1 Fight ¿No? No 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 me salió lo que quería Ah, pero un punter me ansío y 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 Noooo ¿Qué chuta aquí? No doy bien Carajo No doy bien miedo a la espera Esta me va a costar caleta No 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 ¡Ah! ¡Ah! A ver si ya se buscó muy hibido. ¡Suscríbete! 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 ¡Ufff! Me ha enriqueo con esas batallas En realidad me ha enriqueo con todo lo último ¡Suscríbete! 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 Oh, carajo. Quiero abrirla de golpe. Es de esos cross que hacen estos personajes a veces. Oh, carajo. Aquí lo había pasado. No, ya se ve. No, ya se ve. Particulo de penta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé que se debe de un armar muy carajo. Bien, fue lleno. No sé, de ahí no sé nada. Tendría que preguntarle algo. En todo caso tiene... Yo no entiendo el día en ese sentido. Porque la verdad es que la liga es frígida. No te voy a dejar de leer un poquito, voy a concentrarme bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, 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 eso es correcto. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. No sé yo, antes que empiece la discusión, prefiero mirar para el lado. Esta es la discusión más fuerte, mejor dicho. Nada, de ahí, de ahí. Ahora vamos a contentos. Es tan brutal. Viene aquí, Absolutely. No, si esta fuerte el ataque. Con eso lo quiere enfrentar ahora igual. Pues sabía que me iba a costar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está ahí para mi nomás. No me alcanzo. Y perdí el... No me alcanzo. Y verdí el... Número. ¡No! ¡Ready. Round 2. ¡Fight! ¡Adiós! ¡Nalke! ¡Nalke! ¡No! ¡Y debo pase! ¡Listo pase! ¡Nalke! 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 ¡René! ¡No! No se que creer la verdad, no se si voy a ganarlo. No se que creer la verdad, no se que creer la verdad. Y esta abrigión. No se que creer la verdad, no se que creer la verdad. No, no me salió. No, estoy seguro que igual lo hubiera parecido. No se que creer la verdad, no se que creer la verdad. No me imaginé que le iba a perder. Bueno, por lo menos si la pierdo va a ser la que voy a perder más cera. Ah, cera. No se que creer la verdad, no se que creer la verdad. No se que creer la verdad. No se que creer la verdad, no se que creer la verdad, no se que creer la verdad. No se que creer, no se que creer la verdad. Y me healan más de un momento. Todo eso, buena pelea, dibujo. Gracias por ver el video. 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 Ahí está. 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 ¡Suscríbete! 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 No se porque... Es Krum de verdad. Me va a hacer lo mismo, mira que... Es Krum. No se porque... ...the grabара. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Las dos de una? ¿Solo una de dos? ¿Las dos de una? ¡Suscríbete! 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 ¿ debes darle al gran Bravo? ¿Qué es el Magnus? ¿Qué es el Magnus en la sal? Bueno, bueno, yo estoy, para el lujo. Y al vez seguro. ¡Suscríbete al canal! Y... ¡Suscríbete al canal! He dicho que iba a estar más cerca esta pelada. ¡Suscríbete al canal! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Eso está o buen tira! ¡Viene ahí, viene eso! ¡Viva! 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 Ya se aprovecho ahí, eso. N очень. ¡Viva! ¡Jeje! Incluso no hubiera sido mejor tirarle a doble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Empezó a ver ventaja de dibujo. Algo va a tener que hacer ahí un chonco para cambiar un poquito la mano. Por ejemplo cambiar de personaje. Una estrategia o una estrategia igual. Aunque por lo menos le va a cambiar el título. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Pero lo agarró muy de arriba. Podría agarrar un poquito más debajo. Ahí hubiera entrado un churiquán. Se hubiera metido más daño mejor que churiquán. Salí como movilizándole a este churiquán. Debería haber tratado de retroceder un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué desafíos? Le diría a John Wick que venga de mi muerte pero... Yo he hecho que estaba contento con ella ¡Bien! Suelen así ¡Ay, mejor que le va a hacer un golpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ventaja de hacer esta cuesta es que mientras más peleas jodí ganar con el mismo personaje, después con todo Volvagenberg, el otro va a perder un poquito la mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viene ahí? ¿Viene ahí? ¿Viene ahí? Pero tiene las dos para el gato y es bastante peligroso. Bien. ¿Es un altavo? El gato cuando es más problemático es con el calabar, y tiene un montón, no sé cómo funciona, pero tiene varias técnicas para dejar listo al cual pona super. ¿Es un personaje ideal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un personaje super, pero si que funcionó, funcionó. ¿Quién diría? No sé, Scooter. Sí, casi. Me encanta poder hacer eso. ¿Esta galeta que me salga? ¿En qué Meow? ¡Puede un insecto! ¡Ah! ¡Puede un insecto! ¡Puede un insecto! ¡Puede un insecto! Esa cuestión se ve más como que se dejó de moverse, más como que se la dejó de ganar esa vez, que resultó. Bueno bien se ve, no les estaba preparando una contra, hay que hacer uno. Creo que hay estado fingiendo quedarse quieto, la tripa bien lo distraído. Estrategia de rescato caso, 3 a 0. Estuvio muy recuperando de pleno pero... ¡Pero Zorio! ¡Pero Dio con los pérdicos de la boca! ¡Pero Dio con los pérdicos de la boca! ¡Piena ahí! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Creo que se me ha elegido, ¿no? Ya, si... El Diego se deja ganar cuando está en esa situación. ¡Vamos! ¡Pues! Sería mucha que necesidades. ¡Vamos! 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 ¡Viene el Joke! ¡Jajaja! ¡Se recuperan dos herreros! ¡Ay no! ¡Apago el micro! ¡Vamos! ¡Apago el micro! ¡Apago la 2ª! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apago el micro! ¡Apago el micro! ¡Vamos! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tiene que ir a... Tiene que entrar tarde como... ¿Tabas? Bueno, terrestre, todo por una... Que vienes. Pero bien, no. Uy, soy bien el equipo. Creo que eso estuvo bueno el double knockout de delante. Ahí subí en ahí. Se la de vuelta, está rico ahí. 7-7. Mira, che. Cuanto parece que el diogo estaba perdiendo ventaja. Eh, empató derrota. Ojo, ojo, arriba, 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 abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. No le sale el... ¿Qué? No le quiere salir. ¡Eh, eh, eh! Si, viene de 6. Uy, que esta la tendría ganando el... ...Manguis por variedad, mas está. No se puede, pero... ...Pero... ...prefiero a que la gane... ...en cambiarle tanto personal. Y dije lo que no. Obvio que también estoy pensando que el no... ...estoy obviando el hecho de que el no juegue. Bueno. Bueno, buen jugador. Pero cuando hay peleas parejas... ...de cuestiones como esta... ...escarar toda la diferencia... ...de tener más de un personaje... ...para sacar ahí... ...de la mano. ...de la mano. Y trató de hacer el... ...los defensores. Todavía no se le acostumbra... ...todo. Y de bugsida y de bugs... ...y de bugsida y le estén. Acabó KID y listo, de la vada. 2 gente, nada más, donde se es que es Y eh... Me traigo en el cloud Pero lamentablemente, una vez que no voy a poder, eh... Solucion No hay sensual Lamentablemente, ya recupero la ventaja el jungle Queda 7 ¿Será que... que busquen el mundo? ¿Será que quedaran? ¿Round 1? ¡Fight! ¡Surf 3! ¡Surf 3! Esta se mucha p*** de zamba Todo gracias a mi Mal es eso, ahora el... Yo creo que ahí cambiando de personaje No empeza ¿Este? Literalmente no sé quién tiene más ventaja en este tipo de enfrentamientos Y Kaino o Gato, pero por lo menos el Kaino debe tener cierta ventaja. ¿Qué es el Gato? Ventaja sobre Kaino. Imagina como el estilo del juego diría que yo. Y lo voy a robarle y le dejo el daño. Unlock y Rhizoc son los 3 low tier. Unlock y Rhizoc también están en lo bajito. Rhizoc también está en lo bajito. Rhizoc es peor que el otro. Kevin, Genet y Gato son los top. Kevin, si no equivocas, es como... Y mira todo, terminó grande. Y Kaino y Grant están como por debajito del top. Es como... Es como... Están como... Unas peleas de dibujo. El John Wick salió ventaja donde sabía jugar más personajes. Eso lo dibujo. Consejo detrás de tener 2 o 3 personajes. Porque... Porque... Eso ayuda a Kaino. Porque... Igual al... Ahí... Es difícil. Si. Reciulty. Trata de jugar al otro. Yo siempre... Es como de los pocos secretos que encuentro. En cuanto al gero. Yo siempre... Peleo siempre con mi. Pero... Siempre estoy entrando... ... No creo... Voy a tratar de ahí de tener una opción B. Y si, lo que estoy diciendo si mejoraste super rápido. A ver voy a hacer que él me echa. Quiero jugar un F. Me llevo una hora. Pero eso, podrías tratar de verte otro. Algún otro personaje. El John se fue. Y por ahí. No voy a dejar el Kevin por favor. Con lo bueno que dice elegí a Kevin nos vaya a levantar a todos. Si, es que no hay ni nada. 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 El White Griffith. Tenía uno. La verdad es que cuando me dijiste que estabais peleando contra los brigios. Ya. Seguid peando contra los brigios, brigios. Ahí tenia uno. Fight Griffith. No sé si prácticamente todos hemos tratado al menos una vez al White Griffith. Eso es el juego promedio contra White Griffith. Y mira la que le hizo. Y esas fractas prácticamente son cuestiones que le hace el White Griffith, ¿no? Sí, lo entiendo. Conmigo es lo mismo, pero grande. Sí, está bien. En todo caso, lo más importante en la mayoría de los juegos de pelea es el juego básico. Como... Saber usar las normales. Más que las especiales. Las especiales son más situacionales. Creo si trato de top. Mira... Tomando lo que dijo el... El... Ahí en la sala. ¿Cuál? Y bueno, sí. Igual lo he visto en hartos top. Eh... Hay como un top. Claro... Bien... Pero todos están de acuerdo... La mayoría están de acuerdo en que... Eh... Kevin... El... No, yo... Mi personaje favorito es el... ...Deadly pero no se usarlo bien. Eh... Lo digo, Kevin es el God Tier prácticamente, y Freeman es el Bottom Tier. Esos son como los dos lugares más que casi nadie discute. Aparte, el Freeman, el Brock y el Hussock también son Top Tier. En los Top Tier están el Kevin, el Regato y la Gen. El resto ya está en el Pink Tier y todo eso. ¡Qué mierda que le ganan al White Tier! ¡Suscríbete al Hecho de la U.S.P.! No hay nada que hacer, y una vez está jugando.... ¡Ah! Se fue Anna, wey. Solamente voy a ir a jugar el diabujo, mal diabujo me gano 18. Me falta lo que tenis tu, John, de tener al menos 2 o 3 personajes. Tengo 2 personajes, pero mal nivel y que manejo a grandes. Prefiero en vez de arretarme tanto, quiero usar al que se usar bien. Porque por lo menos puedo variarle una que otra vez. Ahora te estiré en el bracket. Ahora te estiré en el bracket para poder ver como van quedando los puntajes. No lo voy a estrenar con el nirvana. Oye todo esto es nirvana. El revento. Gabo si no yo que me gano como que 0 que 1. Me hizo pebro. Dejame. Mira hasta ahora. Ya. Nos falta nuestra pelea. Falta... El diabujo me dio 8. Falta contra el Sam. El Gache le gane 10. El Naverazo me gano 0. Falta contra el Nahuel. No, contra el Nahuel. Le voy ganando 1 y 0. Falta pelear 9 todos. Falta contra el Nahuel. Ok, no, contra el Nahuel. El nirvana me gano 10. Ahí está. El Gache le gano 10. El Ches. El Klaja me gano 10. Al Mumra le gano 10. Al Polak le gano 1. Al Jordan le gano 10. Así al nuevo Pau. El Fizzer me gano 10. Dejame. TBMG tampoco. No hay alcance. Que bien jugado. En todo caso, alto mi error ahí. Hasta arriba, 11 minas jugadas en hoy. De 12 por ahí. Llevo 6 victorias sin derrota. No voy tan mal. Yo tome el calcet ligerito. Y me empataba en la pista. De ahí llegar al río. Por ejemplo, encima tenemos más puntos que yo en la diferencia. El mismo que el freeze. Pero es que en todo caso tienen menos pelea ustedes dos. Entonces... Tienen menos puntos en contra. A mi siempre me dan pena en todo caso con los que van en el fondo de la tabla. A mi me recuerdan a mi. Cuando recién empecé en las limas. Y les tengo miedo porque ya veo que me... Después suben y me... La siguiente vuelta me... Bueno, para tirar esto. Bueno, no lo gasté. Ah, en la... Acaso esta la ganaste? Ya, si. Ya me superaste. A ver. Ganaste. ¿Qué? Claro. Hay 28. Ya hay terceros. No, no hay terceros. Ay. Bien, razón de. Ya con la que le ganaste el dibujo. Si. No se está anotado ahí. Ahí en el... En el... Estos son tres puntos a favor. Mirá, estamos... Ah, mira, no se puede saber, pero... Ahí está tu nombre. Ahí está. Ahí está. En el bracket... Está anotado solamente en el... Disculpe, está ahí abajito del mío. Ah, ya sí. No, ya no... No, ya no. No, ya no. Puedo bajarme al culo. Claro, ahí ya me bajaron. A ver el... Dibujo, balanceado. Una victoria y una derrota. El dibujo lleva las que hemos dado en su retorno. En la tabla. No sé si ha peleado. No, no he jugado contra él. Ya, dos peleas del dibujo. Y todo va a poder bajarme de... Eh, si, es lo que estaba diciendo. Un chicharleo que no puedo solucionar a menos que... Si, ahí se deja de escuchar. Un chicharleo que no puedo solucionar. Que apague... El stream. Cerrar la sesión. Cerrar la sesión. Y reiniciarlo. Con eso dos soluciones. Debía haberlo hecho... Antes de partir el stream, pero... El stream empezó. Así que... Lo hay que dejar ahí... Que sonar. Es que no tiene que ver con... El filtro de ruido. Un tema de... Un tema aparte. Ahí está el canal. No sé si no. No sé si no tiene que ver con el filtro. El filtro de ruido. Y el tema de que... No sé por qué... De perder el sonido. El arma. Cuando hago eso... Es el surcer... No sé si no hay que ver con el filtro. No sé si no hay que ver con el filtro. No sé si no hay que ver con el filtro. ¿Y yo? ¿Querés jugar? No, me arrepentí, me arrepentí. No tengo nada de ganar. La verdad es que no es por ser pesado, pero la verdad es que pensé que el dibujo iba a ser un poco más fácil. No quiero nada con peleas, pero... Sí, te entiendo, te entiendo. No, yo, mira, la verdad, esta cuestión de la liga la pienso más con la cabeza que con... ¿Qué cuare? Pero el estómago... Sí, dale, dale. Ok, mira, pero de la siguiente manera. Si aseguro la primera ronda, en la segunda onda, ya da lo mismo. Si... Perdónos conmigo. Yo tuve, al canseidito no le gane 10-0. Pero cuando partamos la segunda ronda... ¿Quién dice si no me gane el canseidito 10-0? No sé, imagínate que le diera tiempo a los que son más no... Y por eso, si estoy en ese sentido, lo veo... Eso. Lo veo con la cabeza, no lo veo visceral. No sé, te entiendo, te entiendo. Si yo ahora estoy transmitiendo liga, eh... Que de con la cuestión de... Del... Del... Del cruxera. Que me... Es tan tronchado, por... Con otros juegos que me quede con las ganas de jugar... Ah, no, no, pero... Si... Justamente eso. No tengo ni idea de lo que hay. No tengo ni idea de lo que cabe... Para morir que... Era enrago para terminar sufrir como pera. Dismando lo que había... Más oye... Enrago. ¿Aquí voy a hacer esta? Uy, le ganeó una. Tan solo tuviera la confianza de que me está jugando en serio. ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Creo! Pensé que se lo podía hacer. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No se va a hacer la misma que iba a hacer ahí, que iba a jugar a Kuro. A Kuro Rando, lo voy a perder. 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 El revento es el usando de Morugui y el juego de este señor. El Mario entró. Ah, yo he hecho que ya juego esta... y yo. No, 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 no. No, 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 no. Blah... Ah, shi, en tanto. ¡Adiós! 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 ¡Nabuke! ¡Aaah! ¡Ay, me anciana ese poquito! ¡Qué sonido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Nabuke! 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 ¡Ah, por favor! ¡Nice! Ya, me tiro el lento. ¿Qué es que te haría hacer que es el primer de esas funciones? ¡Nabuke! 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 Que desgraciado... He peleado demasiado contra este... Que desgraciado... 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 Round 1... Fight! gerade... Que desgraciado... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.